El Presidente ha decretado la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio. Significa, ni más ni menos, que cada ciudadano argentino se debe quedar en su casa. Hemos incorporado al Comité de Crisis al Jefe de Policía de la Provincia y a la Policía Federal Argentina. Porque la violación a esta prohibición ambulatoria es una violación al Código Penal. Así que a la Policía Federal le hemos pedido que haga los controles en las rutas, las entradas de la provincia, las rutas nacionales. Y la Policía de la provincia en el interior de la provincia y en las ciudades, por supuesto. Las personas que violen la actividad van a ser detenidas, procesadas y van a recibir una multa. Los que no entiendan esto, lo tomen con liviandad o nos coloquen en esta situación de peligro, de contagio. Bueno, están haciendo un acto irresponsable. Y en todas las provincias argentinas, en toda la nación argentina, van a ser sancionados de la misma manera. Gracias. 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 Gracias.